Hola amigos es un gusto volver a saludarlos El día de hoy pues voy a mostrarte como cambiarle la apariencia a una computadora De hecho esta es una laptop Latitude 54 de la marca Dell Pero de hecho ya estaba muy... de hecho su color natural es color gris y negro Pero ya era un color muy opaco entonces le cambié la presentación Y pues les voy a mostrar como cambiarla ya que... pues bueno voy a voltearla La presentación pues contiene un logo que se ilumina al encenderla La cual es esta Como pueden ver este es la... pues el logotipo del videojuego de Resident Evil Puse la imagen de 4... de 4 videojuegos Del 2 al... del 1, el 2 y el 3 y la operación Raccoon City son los juegos que a pesar de este punto no han gustado más Y pues bueno al encender la laptop van a ver que el logotipo central se enciende Ok al encender la pantalla voy a apagar el flash Ok esa es la apariencia que tiene Y bueno cuando enciende lo que es el laptop ya le encendí Se ilumina el logotipo como pueden ver Entonces les voy a mostrar como hacerlo y espero que les guste el video Hola amigos el día de hoy les voy a enseñar este... hacer otro logo para la... para una laptop Para la tapadera... bueno para la pantalla de una laptop En esta ocasión pues voy a hacer este tipo de... con estos dibujos que ya los imprimí Como me gusta este videojuego pues voy a hacerlo de esta manera Y en medio va a ir el logo de Umbrella Que es este Bueno amigos pues aquí tengo la figura impresa Es el logotipo de Umbrella Ya saben los que les guste esta serie o estas películas Pues bueno Ok lo que voy a hacer es marcar en el plexiglas Que es este pedazo de plástico Este pedazo de plástico transparente Que tiene recubiertos de... de nylon para que no se raye Entonces lo que voy a hacer es utilizar un marcador de este tipo Este marcador de... de tinta Y voy a hacer el contorno en el plexiglas ok Lo que voy a hacer es alrededor de la... Alrededor de... de la imagen recortada voy a hacer esto Para que quede marcado el contorno en el plexiglas Como tiene los plásticos protectores el plástico no se va a manchar Y ya después de terminar de... de rebajar el... El contorno bueno alrededor del contorno Pues lo podemos quitar ok Entonces Ok pues ya queda el contorno ahí Se ve Pues bueno vamos a guardar esta imagen que no se maltrate Y pues bueno lo que vamos a hacer la idea general es Eh... con una máquina Quitar este contorno hasta dejar el grosor a la mitad Y solamente que salte el... el logotipo Encima de este plástico Y para eso voy a utilizar una máquina Ok pues bueno esta va a ser la máquina Con la que voy a hacer esta absorcoración Alrededor Con esta piecita Ok Con esta pieza lo que voy a hacer es Eh... solamente el contorno quitarle el plástico A dejarlo a un grosor de la mitad del... del plexiglas Ok Entonces lo voy a hacer y ahorita les muestro como va a quedar ¡Suscríbete! 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 Ok pues bueno ya vieron que con la máquina hice el contorno está más delgado en la parte es un común canal aquí ahorita lo que voy a hacer es recortar esta parte y dejar solamente una pequeña orilla que va a ser voy a seguir cortando aquí esta parte voy a seguir rebajando y dejar hasta aquí ese corte ok para que ahorita lo que voy a hacer solamente recortar aquí seguirlos el grosor que estoy bajando aquí hasta aquí y cortar todas estas orillas ok ok pues ya quedó esta parte el logo ya quedó raspado como pueden ver aquí a ver si se distingue todo alrededor del logo marcado lo raspe aquí así para que tenga un grosor más delgado aquí y otro y esto pueda encajar en la parte de él la tapa de la laptop ok pues aquí está del otro lado eso es polvo del mismo plástico que indicado y bueno pues está para esta imagen va a ir del otro lado de esta manera pero la voy a pegar con una laca transparente para que quede adherido al plástico solamente se le he hecho una capa de pintura de pues no es pintura es laca transparente en esta parte y se pega en la parte trasera aquí así en esta manera sale pues esta es la laptop que voy a ocupar es este tipo y bueno pues tiene aquí unos este indicadores led es el de encendido el de la batería de la laptop y el logotipo bueno pues quiero aquí rescatar lo que son los indicadores de encendido el de la batería y el logotipo ok voy a usar este tipo de cinta aquí para cubrirlos este y después con una navaja de este tipo un púter voy a cortar aquí sale pues ya quedó este cubierto el logotipo y las este los indicadores de encendido y de batería ok pues ahora voy a desmontar la tapa de la laptop ya le quité los tornillos como les dije en el otro solamente estas que solamente es cuestión de quitar los tornillos y de ahí tiene unos seguros de plástico los cuales son fáciles de quitar como pueden ver ya prácticamente desmonté esta es la parte de enfrente y aquí tiene unos tornillos los cuales hay que desmontar para quitar la tapa ok entonces ahorita voy a quitarle los tornillos ok pues ya quité los tornillos ok aquí va a tener algún seguro entonces hay que tener cuidado para poder desmontar este esta tapa ok solamente le hicimos para adelante ahí está saliendo ok los cables también hay que ser muy cuidados con los cables ya que estos pueden romperse si es que lo jalamos fuertemente aquí están asegurados los cables con la tapa ok como pueden ver aquí aquí se ve que hay unos cables que están metidos en unas pestañas igual de este lado entonces con eso hay que tener mucho cuidado ya que podíamos romperlos en donde están este pegados ok entonces hay que tener mucho cuidado con eso y podemos quitar la tapa voy a desmontar aquí los cables esta hoja metálica está pegada también hay que retirarla para que podamos hacerla lo que vamos a hacer con él con el logotipo que ah 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 ok pues ya quedó aquí la tapa ya quedó la tapa desmontada ok entonces vamos a tener cuidado de esto dejarlo tal y como está así para que no no nos vaya no vaya a quedar mal colocada después entonces esto lo podemos aparte y solamente vamos a trabajar con la tapa de la laptop ok bueno pues aquí pues está la tapa y les voy a mostrar las imágenes que son las que se van a poner sobre ella como pudieron ver al inicio del inicio del inicio del inicio del inicio del inicio del video son estas imágenes y pues igual aquí en el centro se va a hacer el logotipo se va a hacer una abertura para introducir el logotipo de plexiglas y después y después se va a colocar en la forma para que quede atrás y también el led para la iluminación entonces ahorita es lo que voy a hacer tal y 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 de esta manera y el logotipo va de rojo hacia el otro lado de rojo a un lado y al otro y arriba y abajo entonces va a ir aquí hacia acomodado entonces verifico como va a ir el logotipo y veo la pieza como va a ir introducida en la tapa de la laptop y pues bueno en eso me voy a basar ahorita pues aquí lo pongo aquí hay que quitar la lata de aerosol ok pues ahora voy a cubrir esto de aerosol así de esta manera el aerosol lo que va a hacer es que se adhiera la imagen al plexiglas y va a quedar pegado con una capa transparente brillante y pues con eso hacemos que nuestro dibujo ya le quita el plástico protector entonces hay que tener cuidado de que quede la imagen encima directamente sobre el logotipo del en este caso del del paraguas pues para eso voy a quitar esto aquí un poquito para ver bien ya lo dejé caer y debemos de tener cuidado de que no se vaya a quedar una burbuja de aire en medio del logotipo y el plexiglas para esto lo voy a oprimir de esta manera para ir sacando poco a poco lo que es la el aire que queda entre el dibujo y eso pero tengo que levantarlo de esta manera lo voy a girar y de aquí voy a hacer esto pero con algo de plástico y ligeramente hacia afuera del centro hacia afuera deben de tener mucho cuidado de que no se les gire la imagen ya que puede la pintura con el aerosol estando quieta no pasa nada pero al estarse girando se puede desprender y puede quedar mal la figura ok bueno pues ahí está la figura ok ok pues ahí está el logotipo aquí se ve como si se estuviera mojando el papel de hecho se está mojando pero no tienen que mover nada de esto ya para que no se no se deshaga la pintura ni se manche entonces y checamos bien que no tenga ninguna burbuja de aire al centro del dibujo porque después se puede despegar ok entonces ahí está sale pues entonces voy a dejar que se seque la imagen para que pueda seguir con lo que sigue entonces ahorita lo que voy a hacer voy a pintar esta parte porque los bordes ya están gastados bueno ya tienen esa decoloración y lo voy a pintar para pegar lo que son las figuras que van a ir aquí y también voy a pintar este este plástico que es el marco interior de la pantalla que va aquí así lo voy a pintar también lo quiero pintar de un color rojo y este va a ser con pintura de aerosol rojo y le voy a echar unos unos este también pintura negra para que tenga cierto difuminado y en la parte exterior lo voy a pintar de negro para que pueda encajar con el dibujo que va a ir en la parte superior que son estos ya les había enseñado que son estos los el dibujo que va a ir pegado encima y color negro de esta parte y color rojo en el interior ok entonces ahorita es lo que voy a hacer con la pintura en aerosol y regreso en un rato bueno pues ya quedaron las piezas pintadas de la laptop aquí pueden ver que está la parte de arriba voy a quitarle los la cinta masking que ha cubierto la parte que no quería que quedara pintada ok ok en este caso este es el botón de encendido ok esta es una iluminación indicadora de los led esta parte del del plástico que queda en el por el botón de encendido pues bueno es lo que vamos a hacer con los la cinta masking que que tenemos instalada bueno pues está en nuestras en nuestras carátulas de la laptop y en este caso pues por ejemplo aquí esta es la tapa de la laptop la que va a ir el logo de umbrela entonces ya tenemos esto aquí lo pinté todo de negro ya que voy a las orillas quedaron en color negro y voy a meter el logo de umbrela ok en este caso aquí está el logo que he hecho y va a ir aquí así sale ok ahí está como pueden ver ya quedó en bon ahí esto esto lo vamos a pegar con con pegamento de este tipo el el normalmente conocido como cola loca pues bueno esto es fácil ya que va a ir alrededor del del logo para que pegue bien pues tiene que ir bien pegado ok pues bueno ya está pegamento y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el el logo ok el logo va aquí así presionamos hasta que pegue bien ahí lo vamos a dejar un buen rato hasta que pegue sale bueno amigos pues ahora lo que voy a hacer es pegar las imágenes de ambos lados buscando exactamente que den unidas por la mitad de la pantalla del bueno por la carátula de la pantalla para que se puedan unir bien y después de haberlo pegado pues lo voy a cubrir con un aerosol una pintura en aerosol transparente para que lo cubra y no se despegue el el color de la imagen para eso voy a pegarlo voy a pegarlo con este pegamento este es muy resistente y no se despega queda muy bien unido al plástico entonces es lo que voy a hacer y les voy a mostrar lo que sigue a continuación ok amigos pues ya tengo aquí la laptop ya está casi armada de hecho ya está pintada la parte de de toda la carcasa está pintada y armada en la parte del teclado la parte inferior y bueno para la iluminación para esta laptop la tapa de la laptop no voy a utilizar ningún tipo de luz no voy a instalar ni soldar ni nada solamente voy a utilizar la misma pantalla que me va a dar la iluminación en el logotipo trasero ok como pueden ver en la parte de atrás cuando la pantalla se enciende se ilumina completamente la parte trasera ok pueden ver que ahí ese color blanco pues es es iluminación es luz completamente ahí pueden ver que es luz entonces lo que voy a hacer solamente es remarcar lo que es el el logotipo aquí tengo la tapa esta es la tapa ok este es un plástico protector entonces solamente voy a remarcar el logotipo en la parte trasera viendo que quede completamente acoplada la pieza esta este esta hoja metálica y voy a remarcar en esa parte el logotipo y posteriormente voy a recortar ese esa parte ok para que se elimine solamente el logo entonces es lo que voy a hacer y les voy a mostrar cuando ya esté acabado el trabajo esto solamente es marcar el logotipo el contorno y posteriormente cortar ok no pasando a traer estas conexiones y estos estos son como una espuma hay que remover los otro lado y voy a hacer eso y ahorita les muestro como queda ok sale pues ahí quedó ya la la circunferencia del logotipo pueden ver que aquí está librado el corte solamente sale sobresale el logotipo el cual ya está descubierto solamente este cable es el que pasa por el medio pero bueno no tiene mucha importancia eso ahorita ya lo voy a armar y posteriormente pues ya les voy a enseñar como se va a ver el la pantalla bueno la la tapa de la pantalla iluminada no les enseño lo que es el ensamble bueno el armado del de la pantalla ya que no tiene caso pero ahorita que termine ya les voy a enseñar como queda el final del trabajo ok no les voy a enseñar no les voy a enseñar